Necesitaría no haberte querido para no sentir esta gran tristeza Y no haberte amado para asegurar que no me interesas quererte olvidar Cuando más te amo, ay cuánto me cuesta Necesitaría tener en mi pecho un corazón de piedra para no llorarte Más de mil razones y que no existieras para no rogarte Todavía no entiendo, ayer decías te quiero y hoy piensas marcharte Necesitaría regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme como lo esperaba, yo salí perdiendo Necesitaría que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tengas ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo te quiero Sabes, ni arrancándome el alma te olvido Necesitaría no haberte querido para no sentir esta gran tristeza Y no haberte amado para asegurar que no me interesas quererte olvidar Cuanto más te amo amor, cuánto me cuesta Necesitaría tener en mi pecho un corazón de piedra para no llorarte Más de mil razones y que no existieras para no rogarte Todavía no entiendo ayer decías te quiero y hoy piensas marcharte Necesitaría regresar el tiempo y nacer de nuevo Sin probar tus besos, que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme como lo esperaba, yo salí perdiendo Necesitaría que todo este amor que por ti yo siento se vuelva a desprecio Y que mi piel te olvide y que no tengas ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo, como yo te quiero Pero...